Elementos de la OSSP Metropolitana buscan a un grupo de personas que al parecer asaltaron una vivienda en la zona sur de la Ciudad de México. Al parecer sustrajeron más de 800.000 pesos de una casa habitación. Equipos tácticos están en espera de la orden para ingresar al domicilio y ubicar a los posibles responsables que se encuentran resguardados en el lugar. El domicilio es el número 125 de la calle Schumann en la citada colonia.